¿Qué es la Mosquitia? ¿Qué es la Mosquitia? Vale aclarar que ese compromiso que contrajo el Estado de Honduras no ha cumplido. No ha cumplido. Y hoy en día, después de los terceros, que son del resto del departamento del país, han ido a la Mosquitia como para hacer un acaparamiento ilegal de los recursos. Y lo triste es que está, por ejemplo, la biosfera Tahuaca-Azani, está la biosfera de Río Plátano, está el Parque Nacional Patuca, está la zona Guarunta, que se ha declarado como parque biológico en la Mosquitia. Y todos estos territorios, lamentablemente, hoy en día deteriorándose. Y dicho sea de paso, lo peor que se hará es que en este momento ha dado apertura una carretera de manera inconsulta que el Estado establece. Que todo momento que quiera hacer una infraestructura de esta naturaleza debe tener, contar con un estudio de impacto ambiental, lo cual no se hizo. Y desde el departamento de Colón y parte de Olancho, ha aperturado una carretera que está cruzando por las cabeceras y por la zona de amosquitamiento de estas dos áreas protegidas más grandes en la Mosquitia. Y que el pueblo Miskito y los otros pueblos, Tahuaca, Garipuna, que habitamos históricamente en la Mosquitia, hemos hecho pronunciamiento muy fuerte en contra de esta situación. Y para nuestro conocimiento es que hace uno como un año o dos años hemos llegado hasta Tegucigalpa a protestar contra esta carretera. Y consultan y nos dijo el gobierno que a través de ICF y la Fiscalía del Ambiente iban a hacer una destrucción de esta carretera. Y hoy está cumpliendo un año, el 21, que es día de la biodiversidad. Y eso no se ha dado lugar, tampoco ha cumplido. El gobierno sigue la carretera sigue la carretera y desde el gobierno ha dicho que es legal el haber hecho una apertura en la carretera de esta manito. Para nosotros es un atropeo al convenio 169 de la OIT, que Honduras es suscriptor de este convenio. Y lamentablemente la Mosquitia se está deteriorando por culpa, por culpa de la llegada de los terceros a nuestros territorios en conformación con el Estado de Honduras. Esta carretera que usted dice es la que hemos estado diciendo y todos los medios dándole una cobertura desde hace más de dos años ya, ¿verdad? Correcto, es la misma carretera. ¿Pero hay otro tramo que están habilitándolo para conectarlo con otros municipios? Sí, los tramos. Especialmente hay corporaciones municipales que se han prestado en eso, queriendo conectar entre el sector de Guampusirpe, con el municipio de Guampusirpe, con Puerto Lempira, abriendo brechas, queriendo entrar para ver la posibilidad de llegar hasta la frontera con Nicaragua, a través del sector de Leyva y el sector de Mocorón. ¿Eso los tiene preocupados a usted? Los tiene preocupados porque también están abriendo otras brechas que están no solo en ese punto, sino en varios puntos que están entrando, para ser sacados en esta manera, por ejemplo, las últimas caobas, las últimas maneras de color de bosque latifoliado, que gente coraña está ahí, que esa es su forma de acaparar tierras, que por esa carretera usan para llegar a puntos ciegos y acaparar aproximadamente mil, dos mil, tres mil manzanas de territorio, que son tituladas a favor de los pueblos indígenas. Yo estuve hablando con el portavoz de las Fuerzas Armadas y dice que hace poco ellos, al ver que estaba el descombro de árboles ahí, llegaron, ¿verdad? Pero la gente que estaba ahí le presentó permiso. Entonces dice que con esos permisos ellos ya no pueden defender, pues porque están mostrando como que están legalmente. ¿Qué hacer contra eso? Yo creo que una vez que existe un título, no puede haber permiso sobre un título que está a favor de los pueblos indígenas. Entonces yo puedo decir que esos permisos son permisos ilegales de parte del Estado de Honduras, a través de las instituciones que tienen que ver, como ICF y otras instituciones como ILA y otros. Pero realmente ese territorio no es posible y yo creo que las Fuerzas Armadas no pueden decir eso porque ellos han hecho la posibilidad de tener una base, por ejemplo, en Cravo Firmin, que es donde es la entrada a ese sector carretero, lo cual desde ahí ellos tienen que, por ejemplo, el C-9, su compromiso debe ser no dejar de entrar a nadie. Pero sentimos de que está en un juego, en un amareísmo, queriendo hacer bien las cosas, pero no está cumpliendo. Pareciera que sí hay interés de hacer de la vista gorda, porque es un territorio de muchos recursos y de mucha flora y fauna, que ellos están haciendo estrago en estos campos libres. ¿Qué piden, don Donaldo, ustedes? Nosotros hemos exigido urgentemente que debe haber un saneamiento, un saneamiento que hemos exigido, que ese saneamiento nos va a dar los parámetros, quién debe estar y quién debe salir de manera inmediata. Y los fondos del Estado, que el gobierno no tuvo, desde el gobierno pasado, ese piso o esa plata lo usaron, que eran 9 millones para comenzar el proceso de saneamiento, lo cual el Estado no está cumpliendo con eso.